Otilio Montaño era efectivamente un profesor, uno rural para ser exactos, maestro como se les nombra por acá. Su labor, pensó, era educar a los burros, pero luego el destino le enseñó que más bien su papel en esta vida iba a ser un poquito más grande. Ponerle letras a los pensamientos que el ejército del sur con zapata al mando traía en la cabeza. El 25 de noviembre de 1911 se firmó el Manifiesto Agrario por Excelencia, el Plan de Ayala. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el Plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Como todos los planes, éste tenía sus puntos importantes y era, como buen plan, una guía que explicaba a detalle lo que debería hacerse en pro de la revolución. Lo primero, desconocer e incluso derrocar a Francisco I. Madero. Para que mejor me entiendan, les platico que Zapata y su ejército estaban muy enojados con el entonces nuevo presidente de México, y lo estaban porque no veían claro. Ellos decían que mucho alboroto, muchas promesas y nada de realidades a la hora de la hora. Madero comenzó una revolución que había prometido detener y revisar los despojos cometidos por los hacendados contra los pueblos de Morelos. Vayan ustedes a saber si fue por falta de tiempo o porque su gabinete estaba repleto de revolucionarios con muchas ganas pero poca experiencia en el oficio de gobernar. Lo cierto es que don Pancho ni dio las tierras, ni acabó del todo con los poderes del porfiriato, ni nada de nada. Por supuesto, Zapata y su ejército se enojaron. No solo lo desconocieron como presidente, sino que también le quitaron el cargo de jefe de la Revolución Libertadora. Pero tampoco era cosa de dejar descabezado al cuerpo. Así que el plan de allá la propuso a alguien más para ocupar el mando de los revolucionarios. Pascual Orozco. Este señor es del que hablé hace rato, el que agüó la fiesta de los sureños y dicen traicionó los ideales. Pero esa es otra historia y ya no se las cuento porque están empezando a entrarme en las carreras. Y sí, hicieron un plan y estaban enojados. Pero seguían fieles a la revolución, así que reiteraron su lealtad al plan de San Luis. Aquellas primeras palabras que sirvieron de disparo de salida al levantamiento. El punto cuatro del plan de Ayala termina diciendo que la Junta Revolucionaria de Morelos, o sea, el ejército de Zapata, se hará defensora de los principios que defiendan hasta vencer o morir. ¿Vencer o morir? ¿Luchar y hasta dar la vida por proteger a los indefensos, a los pueblos oprimidos? ¿Se dan cuenta de la gran declaración de generosidad? Los siguientes puntos van en una misma dirección. Tierra y libertad. Tierra para trabajarla y libertad para vivir en armonía. El plan de Ayala, ante todo, buscó repartir los bienes que el ancho mundo ofrece a los hombres. Que los campos y los montes fueran para todos, que la riqueza no se quedara en unas pocas manos. Zapata no quería mucho. Quería justicia. Quería que los trabajadores de la tierra fueran dueños de su trabajo. Solo eso. Seguramente no. Pero hubo algunos que sí lo consideraron una exageración, un atropello, algo digno de ser condenado. Después de que el plan de Ayala vio la luz, los enemigos de Zapata salieron hasta de debajo de las piedras. Y la injusticia ganó. A mi general, lo emboscaron. Lo mataron a traición en la hacienda de Chinameca. Lo asesinaron por la espalda. Como hacen con los valientes. Como sucede cuando el asesino no se atreve a mirar de frente los ojos que van a cerrarse para siempre. Ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Termina el plan de Ayala diciendo, libertad, justicia y ley. Y con eso yo no tengo más que decir. Ya está dicho todo. Yo solo pasé a máquina el deseo. Las palabras las pusieron Zapata y su ejército. Pero gracias a mi tac, 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 tengo ahora el honor de contarles la historia del forajido que murió luchando y que además tuvo a bien heredarle al mundo un plan para que otros como él tuvieran una guía en ese peligroso camino de hacer de este mundo un lugar mejor. Allá en los montes y valles, se oyó el rugir del cañón. También se escucharon ayes cuando el guerrero rodó. Herido por la metralla, envuelto en sangre, expiró. Adiós patriota esforzado, adiós bravo luchador, leal y valiente soldado, modelo de gran valor. Nunca el pueblo mexicano olvidará en su interior que el general Emiliano fue un grande defensor. La historia es de todos. Bicentenario de la independencia nacional. Centenario de la revolución mexicana. Gobierno federal.